Tenemos imágenes del seminario de danza intensivo que se realizó en Diarte. La verdad que tenemos el orgullo de tenerlo nuevamente al maestro cubano, Miguel Gómez, que nos está acompañando en un curso intensivo de técnica para la danza clásica. Y bueno, estemos compartiendo esto no solo con los alumnos del estudio y con los maestros, sino con los colegas de la zona de resistencia, de corriente y del interior. Cuatro días muy intensivos. Cuatro días aprovechando este feriado largo, muy intensivo, la verdad, con la parte teórica y práctica de lo que es la metodología y la práctica de la danza. Me imagino el trabajo que debe ser para Diarte traer profesionales de esta valía. Sí, yo creo que el esfuerzo se justifica, porque de alguna manera siempre tenemos que estar incitiendo en estar siempre con las últimas novedades y bueno, tratando de mejorar la técnica y sobre todo lo que tenemos el deber de, o tenemos este compromiso de enseñar, ¿no? O sea, estar actualizado es nuestro deber. En poquitos días, nada más primero de septiembre, se viene algo grosso para ustedes. La verdad que es un orgullo y una alegría grande estar acompañándole a estos artistas correntinos, jovencitos, que de chiquito todo el mundo lo han conocido, que están cumpliendo 25 años con la música, que son Los Aloncitos, con su disco de plata. Vamos a estar en el escenario mayor de Corrientes, seguramente con artistas de una talla impresionante también que lo están acompañando en estos discos de plata Los Aloncitos. Seguramente mucha actividad, septiembre, octubre, noviembre, ya se viene con todo. Y en octubre tenemos el Día Nacional de la Danza, nos quedan funciones del Lago de los Cines para los colegios, en el Teatro Vera y en los colegios que vamos a visitar. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con los exámenes y con lo de fin de año, porque ya estamos ahí pisando ya fin de año, es increíble. Gracias como siempre. No, a ustedes por acompañarnos y bueno, hay que disfrutar de este maestro que nos está acompañando.